Hermosa Rosalem, bienvenida a Signos, bienvenida a Argentina, qué placer volver a verte. Ay, sí, aunque sea a través de la pantalla, pero lo que te estaba diciendo, me da un gusto ir viendo así tanta cara conocida. Al menos parece que estamos más cerquita. Tal cual, tal cual. Antes de ponernos a hablar de música, a todos los artistas le hice la misma pregunta para empezar, porque considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino y le pasan las mismas cosas, sienten las mismas cosas, les duelen las mismas cosas. Entonces, quiero saber cómo has transcurrido hasta el día de hoy esta pandemia, que nos atañe a todos de la misma manera y la sufrimos todos de la misma manera. Entonces, quiero que los artistas también cuenten esa parte. Ay, sí, pues te lo agradezco. Bueno, la verdad que, claro, es un año muy complicado para todos. Aún así, yo creo que soy afortunada porque el confinamiento nuestro, que empezó en marzo, yo vivo en un pueblecito en Madrid, en el campo, que eso es una suerte, ¿no? En una casa en la que tengo mucho jardín, una huerta, mis animales, y por esa parte muy bien. Llevé fatal, fatal no ver a mi familia. Y de hecho, bueno, pues mi abuelita, por ejemplo, se murió hace una semana. No por el coronavirus, pero sí porque no la veía un médico desde febrero. Entonces, bueno, pues está siendo bastante duro, bastante duro este año. Pero, al menos ha salido este disco que me está dando muchas alegrías, que tenía muchas ganas de que la gente lo escuchara, y que me mantiene ilusionada, que eso también me estoy dando cuenta este año, que es lo más importante, ¿no? Vivir con una mínima ilusión y con un mínimo sentido de utilidad. Bien, bien. Metiéndonos ya en este disco, cuarto disco de Rosalén, siete años de carrera, desde el día cero que has llegado a la Argentina, que nosotros estamos siguiéndote y apoyándote, y viendo todo el progreso y todo lo que has hecho disco tras disco. Antes de entrar a hablar del árbol y el bosque, ¿cómo canalizas el éxito que ha tenido tu carrera en tan poco tiempo? Bueno, en realidad está siendo siempre todo un caldito a fuego lento, ¿no? Es cierto que con el anterior disco me conoció mucha más gente, conseguimos como mucho reconocimiento. Hablaba de muchas cosas que en mi país, pues, eran debate, o yo qué sé, o pasaron como muchas cosas con las canciones, pero yo siento que el camino está siendo lento, ¿no? Quizá más rápido que para otras personas, pero lo estoy disfrutando muchísimo, aprendo mucho de todo lo que conlleva esta carrera, con sus millones de cosas buenas, pero también con la parte negativa de la exposición. Más cuando yo no sabía que me iba a dedicar a esto, ¿no? Porque yo iba para psicóloga. Entonces, no sé, a mí todo me parece como un sueño constante y como un disfrute continuo. Bien, bien. Te voy a hacer, mira, acabas de decir algo que yo no sabía. ¿Cuál fue ese click que te decidió por la música y no por la psicología? Nada, un dato que no... Hace tanto que te conozco y no lo sabía, ¿eh? Pues, mira, creo que además lo... Aunque terminé la carrera, me la saqué... Aquí en ese momento era una licenciatura y eran cinco años, pero me la saqué en seis, porque el año... El tercer año, yo tuve como una crisis existencial. Aprobé solo dos, cuando yo soy una empollona, que no veas. Y creo que fue ahí cuando me di cuenta que quizá mi camino podría ser otro, porque ahí me presenté a mis primeros concursos de canción de autor, así de ayuntamientos, de instituciones, y gané algún concurso, ¿no? Entonces, pues yo decía... Ah, no sé, me tambaleo ahí un poquito... Pues eso, mis principios. Lo que pasa es que terminé la carrera, luego me vine para Madrid, seguí estudiando musicoterapia, pero sí que ya cada vez eran más y más los conciertos en pequeñas salas y ya pues explotó todo cuando no había vuelta atrás. Bien, bien. Bueno, pongámonos a hablar del árbol y el bosque. Quiero que me cuentes el proceso de elaboración y qué diferencia hay este disco con todo lo anterior de Rosalén. Pues empecé a escribir las canciones de este disco hace dos años ya, ¿no? Y sí que, aunque todos los discos tienen un concepto, atiendo mucho a lo que va saliendo de manera natural, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba dos o tres canciones, intenté ver cuál era el hilo común y a raíz de ahí pues terminé también el resto de las canciones que han sido sobre todo este año. Y había mucho de autocuidado. Había mucho de mirarme yo a mí misma, viaje interior, cuestionarme mi existencia. O sea, como si todo fuera una eterna búsqueda. Con el disco anterior ya hablé de mi raíz y de mi casa y de mi familia y ahora me tocaba a mí, ¿no? Y, bueno, musicalmente sí que creo que con este disco, aunque todos los discos son muy eclécticos y tenemos a la gente acostumbrada a que, bueno, cada canción sea muy diferente, aquí hemos dado un pasito más adelante, ¿no? Y me he atrevido con estilos un poco más extremos. Pues el son cubano, el funky, hay mucho más latineo, hay más folclore también de mi tierra. Sí, es como más internacional. Nos hemos puesto a jugar, ¿no? Hay incluso música que ha partido esta vez por primera vez de un encuentro que hice hace un año con toda mi banda, que es mi banda de siempre, en el que nos fuimos a una casa a tocar, a tocar y a tocar. Entonces, porque yo con la guitarra tengo muchas limitaciones a la hora de componer. Entonces, como estoy rodeada de musicazos, pues algunas canciones han partido esta vez en vez de desde la letra, desde la música. Bien, bien. ¿Por qué el título del disco? El árbol, el bosque, el individuo y lo colectivo. Y le he dado la vuelta a la frase y es esta vez que el bosque te permita ver los árboles. Que además fue una idea que le escuché a Luis Eduardo Aute, que sabéis que para mí es un gran guía. Y era un título que le quería poner él a uno de sus discos, pero ya se puso malito. Y me parecía idóneo para lo que yo quería decir. Lo que pasa que así como el árbol y el bosque suena a cuento y me da para poder contarte. Porque me quiero centrar en el árbol. Bien, bien. Y no de manera egoísta, sino eso, centrándome en el autocuidado y en el amor propio para poder darme a los demás. Bien, me gusta. Y de este amor propio te voy a hacer una pregunta fuera de la música para ver qué mensaje puede dejar Rosalem. ¿Basta de la discriminación? ¿Basta de bullying? ¿Basta del maltrato en todos sus aspectos? ¿Basta el racismo? ¿Qué mensaje puedes dejar a la gente que esté viendo esta nota? Bueno, yo no concibo que la gente le moleste tanto la felicidad del otro. No concibo quién se cree superior a otro por cualquier condición. Entonces, no sé, a lo mejor deberían preocuparse más por su propia vida, ¿no? Por intentar ser feliz con su propia vida y dejar vivir a los demás, ¿no? Todos tenemos derecho pues a ser diferentes, a ser iguales, a amar a quien nos dé la gana, a, no sé, a ser lo que queramos ser, lo que nos sintamos ser en la vida. Bien, bien. Y otra pregunta, hablando así a tono personal, lamentablemente la música después de esta pandemia va a ser lo último que se levante y se ponga de pie en su totalidad. Y yo creo que en este momento y sacando cualquier connotación política, el Estado tiene que estar ayudando a los artistas que realmente más necesitan. Si vos tenés la posibilidad de encontrarte con alguien que tenga un mínimo poder en el gobierno para decirle tengo esta idea para ayudar a los artistas que necesitan, ¿cuál sería esa idea que Rosalén puede aportar? Bueno, mira, en lo que sí que creo, hablando además con millones de compañeros, porque todos lo estamos pasando muy mal, pero, por ejemplo, a mí me está saliendo algo de trabajo en algunas televisiones, en algunas cositas que, claro, o sea, como que a los que nos va bastante bien, siempre nos, pues, vemos un poquito de luz, aunque llevemos mucho equipo detrás y no podamos aguantar esto, pero los que sí que creo que nadie se está fijando es en las salas pequeñas, en los cantautores pequeñitos, pequeñitos me refiero que tocan para una cantidad de gente un poco más reducida, que incluso algunos trabajan en negro, en B, esta gente, hay muchos compañeros míos que ya me están diciendo que se están dedicando a otra cosa, no pueden descuidar lo emergente porque si no existe lo emergente no existe lo más alto, yo, si yo no empezase a tocar en mis casitas en Libertad 8, en todas las pequeñas salas, yo ahora mismo no podría dedicarme de esta manera a la música, entonces, que claro, que se fijasen en los más pequeños y en todo lo que está detrás del espectáculo, en los técnicos, en la cara no visible, porque son muchas familias las que comen de aquí. Tal cual, tal cual, me gusta. Rosalén, volviendo al árbol y al bosque, ¿qué tema elegirías en lo personal del disco? ¿cuál te llega, digamos, cuál es el que más te ha marcado de todos y por qué? Más en una cuestión personal que comercialmente hablando. ¿Vos? Es que claro, como es tan introspectivo este disco, es difícil porque dependiendo de cómo me sienta yo en este momento, pues te podría decir una u otra. Este tren es muy vitalista, ¿no? Es de vive el momento, súbete a las oportunidades que la vida te brinda y busqué, supongo que mi vida siempre va a ser así, ¿no? El buscar, buscar, buscar y no hallar, no hallar, no hallar. El que no, que no, es algo que tengo tan pendiente, siempre estoy intentando satisfacer al resto y a veces me descuido, tengo una incapacidad absoluta para decir no y no sentirme mal, ¿no? La culpa, el paso del tiempo, tengo 34 años, ya voy teniendo alguna arruga, algunas canas y quiero celebrar eso, ¿no? Sin tener que pensar que eso es una amargura o que me voy haciendo mayor. La loba, la loba, es que claro, te podría decir drogas, la loba, cuando estoy enrabietada, ¿no? Cuando me mandan callar, cuando veo tanto, bueno, gobiernos opresivos, represivos, que utilizan la violencia o la agresividad para controlar o hacer de una sociedad, te podía decir mucho, pero venga, me voy a quedar con la loba, hoy me voy a quedar con la loba. Hoy te quedas con la loba, me gusta, me gusta. Rosalén, vamos a hacer un poco de futurismo, esta pandemia pasa y volvemos a, entre comillas, una normalidad, porque no sabemos qué nos va a deparar un poco más allá del tiempo esta pandemia. Pero si llegamos a ese momento y tenés que soñar, tenés que desear algo, querés concretar algo, ¿qué sería? Después de esta pandemia que todo vuelva a la normalidad, es que desearía precisamente eso, que todo volviese a como era antes. Quiero viajar, quiero trabajar, quiero subirme al escenario y cantar, me gustaría que también después de esto el debate de la sanidad pública de calidad o la educación pública de calidad pues no existiera, porque tiene que quedar claro que hay que apoyar las necesidades más importantes de una sociedad, la investigación, dedicar también más tiempo y más dinero a eso. Todo eso me gustaría. La verdad. Bien, bien. Rosalén, te felicito. Nosotros te seguimos desde la primera vez que pisaste Argentina y la verdad que es un gusto, un placer charlar con vos. Sabés que acá nos tenés desde el primer día y para siempre, para que la gente conozca cada día un poco más, como te lo pregunté en una cuestión personal lo de los temas, porque no me quedo con el corte nada más, sino a la gente le presentamos el disco completo. una vez al mes, una vez al mes nos dedicamos netamente un día entero a pasar solo mujeres de la industria, porque creemos que no solo los grandes artistas mega consagrados existen en esta industria y todos merecen la misma posibilidad. Y sobre todo las mujeres que lamentablemente en esta industria les cuesta un poco más de lo normal. y esa es una de las personas que está siempre presente sos vos y todos los meses hacemos lo mismo y todos los meses la gente pide Rosalem. Ay, pues te lo agradezco muchísimo, de verdad. Y te agradezco también que estés desde el minuto uno, que soy consciente y por eso os amamos tanto y por eso tenemos tantas ganas de ir. Tal cual, tal cual. Te abrazo en la distancia, te mando millones de besos virtuales y celebro y brindo porque pronto volvamos a vernos personalmente y con el asado como te lo prometí fuera de la nota con el vino así podemos disfrutar de una buena charla y podemos estar compartiendo un grato momento. Por favor, te lo pido. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.